Oye, ando buscando un perfume que huele riquísimo. ¿Me puedes fabricar por favor el armanico? Sí, déjate nuestro para estar. A ver, por favor, trajo. Amigos, amigo Coquín Patas Locas anda buscando el perfume que siempre usa para cuando andan las fiestas, para uso diario. Y... Es un olor que enamora. Y no nomás a mí, también a la chica. El Coquín le gusta andar bien, huele rico y al Coquín le gusta andar oliendo rico. ¿Me quieres que tu chica haga así? Ven a buscar acá donde viene el Coquín. Ahora te voy a dar los pelos para que veas nomás lo que... Y anda bien, ¿cómo estás? Nunca falta la escuela, ya sabe, cuando está el Coquín por acá. Pero este, te digo, siempre vengo aquí a estos lugares. Ahora te lo voy a dar, te lo recomiendo. Es más, ¿sabes qué? Deberías de venir. Sí, está en... Estoy aquí en el mall de la 52 y la Polaski. Se llama el lugar, se llama Fragancias Crab Sur. Algo así, ¿verdad? Pero el chiste es que aquí está dentro del supermall. La tiene una chica bien sexy, ¿verdad? Dime de Coquín. Vas a ver ahorita que me lo eche yo, vas a ver cómo huele tan rico. Que hasta la chica me dice, ¡ay, qué rico huele! Mira, fíjate, voy a echar un poco para que veas ir a... Esto es después de una chica, te preguntamos qué tal huele. Espérate, yo nomás lo quería. No me digas que soy mentirosa. Venga, me buscaré una chica, espérate. No sé todavía, mira. Amiga, ¿cómo huele esto? Huele bien bonito. ¿Qué tal es esto? Armánico, que lo acaban de fabricar acá mis amigos. Este es el perfume que siempre usa el payasito para todo tipo de eventos. Muchísimas gracias, amiga. Gracias por venir. ¿Vieron? Carajo, le gustan las chicas bonitas. ¿Lo escuchaste? Mi amiga dijo que huele rico. Entonces, si quieres oler así como el payasito y que tu novia me diga... Cuando llegues a hablar, le diga, ¡ay, mi amor, qué rico huele! Entonces, ven a buscarlo aquí, al interior del supermall, la 52 Silakolesky. Déjame verle una tarjeta por aquí. Amiga, ¿les puedes dar la dirección, por favor, en dado caso? Sí, es la 5220 South Plastino. Estamos en la utilización 2-11. Y aquí me pueden preguntar por mí, por favor, la Ochoa Lee, que es el dueño de la tienda. ¿Ya escucharon, amigos? Entonces, si quieren oler tan rico como el payasito, vengan aquí. Ya sabes, puedes pedir el Armánico, que es el que siempre usa el cutín para tan locas. Recuerda que tu novia, amiga, esposa, lo que sea, te lo va a agradecer por el estar rico. Y recuerda que un hombre que huele rico, me enamora acá. Bueno, esa fue la recomendación de tu amigo del cuquín para tan locas. Para que huele rico, ahora que acaba de pasar el 14 de febrero y para todo el año, men. Bien, entonces, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, soy amigo Cupín para tan locas. Y les mando un guajolotazo desde Chicago, Illinois, en la ciudad de los vientos. Bye.